En la Delicia de Maite cocinamos salsa de queso cheddar para nacho, fácil y rápida. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es trocear nuestro queso cheddar, ya sea que sea en loncha o en un trozo, para que se funda antes. En un vaso ponemos la leche con la maicena y mezclamos. Vamos a empezar a hacer nuestra salsa de queso cheddar. En una olla ponemos la mantequilla y dejamos que se funda. Añadimos la leche con la maicena y volvemos a mezclar. Cada vez que añadimos un ingrediente, mezclamos. Incorporamos el queso de untar y dejamos que se funda, mezclando. Ahora añadimos el queso cheddar. Ya esto va cogiendo color, ¿verdad? Y por último añadimos la sal, el pimentón dulce y picante. Mezclamos muy bien y listo. Esta salsa de queso cheddar puedes utilizarla para nacho o para ponerla en hamburguesa o perrito caliente. Para lo que sea, está buenísima. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.